Queridos papá, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo vlog y hoy los voy a llevar conmigo a León, Guanajuato y con ello poder presenciar el partido entre León y América correspondiente a la jornada 6 de la Liga MX Nótese por favor el detalle del outfit tan chingón que trae Francesco Acuacuac Ah, y su bolsa, y su bolsa de Frozen que no puede faltar ¿Estás emocionada por ir al viaje? Sí ¿Quieres ir al viaje? De este lado, aunque un poco a contraluz, tenemos a Tiaguinho de mi corazón ¿Cómo estás, Tiaguito? ¿Bien? ¿Sí? ¿Estás emocionada por ir al viaje? Hola, mi amor, ¿cómo estás, Tiaguito? ¿Cómo estás? Es que te amo Y para finalizar, pero no menos importante Olieto que de mi corazón Preparando todo para que no nos falte nada en el camino Digo, es un viaje relámpago, ¿no? Igual Es un viaje relámpago, pero igual hay que llevar biberones, pañales Y todas las cosas en el camino True, cierto, cierto, cierto Eso no se los dije, nos vamos hoy que es domingo Y regresamos mañana mismo, mañana lunes Así que sí será un viaje relámpago, pero bastante divertido esas escapadas Así que acompáñanos Obviamente al ser tan poquitos días, una maleta es más que suficiente Para todos me refiero a ser tan poquitos, al ser un solo día Y en el estudio, tenemos ya las pilas cargándose Nos despedimos de Baby Yoda Y algo importante, ¿se acuerdan que compré esta mochila en Estados Unidos? En el vlog pasado, para que no se lo pierdan, se los dejo en la descripción Fuimos a Estados Unidos y a Tijuana Y ya estoy jubilando la del Real Madrid Muchas gracias, mochilita del Real Madrid Y esta Jordan, la neta, güey, está muy grande, güey Me hace mucho más paro, tiene más cierres, más bolsas, más todo Está muy chida Y por último, cerramos la caja de Luqui con todo cargado Paparras, eso que ven ahí, esas manos que ven ahí Es Paul poniéndole agua al carro Porque nos subimos al carro y nos mostró Nos mostró que no tenía agua el... Ay, ¿cómo se dice? Limpia para brisas Ahí lo ven, ahí lo ven, ahí lo ven, Paul Paul es mecánico Ay, qué risa, Paul es mecánico poniéndole agua al carro Ahí ven en el espejo a Tiaguinho Y a la reina Franchi Cuac Cuac ¿Dónde vamos a ir, hijita? En el viaje ¿En el viaje? Sí Bueno, lo vamos a acompañar a Papi a trabajar al fútbol Sí Aquí estoy yo Igual nosotros obviamente no vamos a ir al estadio Le digo a Paul que igual y Franchi ya está más o menos en una edad Como para poder ir al estadio Pero pues tendría que ser como igual y, no sé En el Azteca o en un partido como más relajado No mamen las vueltas que estamos dando porque está cerrado Todas las pinches fucking calles principales por la vía, güey Bueno, estoy pensando que es una vía recreativa como Guadalajara Pero no mames, qué pinche hueva Llevamos dando vueltas como 15 minutos, güey, 20 Así, güey, de que, ah no, cortado Rodeas un chingo Eh, cortado, rodeas un chingo Llegamos, mi reina Sí Llegamos, mi rey Mi rey ¿Cómo dice, Tiago? Agugutata Agugutata Estacionamiento o qué Porque no hay estacionamiento afuera Y no hay valet parking En este hotel Entonces estamos acá en el auto esperando Bueno, ya llegamos al hotel Ya dije que habíamos llegado y que fuiste a buscar estacionamiento Ah Pero no nos quisieron dar los pip No nos quisieron dar habitación Los pip se refiere a los hijos de puta, dice No nos quisieron dar habitación No, dicen que no está disponible hasta las 3 de la tarde Paul le estaba mostrando el nombre del hotel Digo, no muestres el nombre del hotel, ni madre Está enojada Así que nos iremos a comer o algo Aprovechando de aquí a que sean las 3 Y ya llegamos a chilear acá o algo así No sé qué, qué haremos Y papus, hemos llegado a Altacia Me parece que se llama Bueno, es una plaza donde ya sabemos más o menos lo que queremos comer Porque ahí comimos hace un año Cuando habíamos venido a León Que es el guardia Miren, no les dije, pero El cuadro, el suéter de Tiaguinho Tiene como orejitas de Yoda, güey Está muy, muy calado ¿Qué pasó Francis Cuac Cuac? Little Pony ¿Tu serie? ¿Te gusta mucho? Ay, 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 ay Debo decir que la plaza me gustó bastante, eh Es una plaza abierta Bastante amplia Bastante grande Y hay tiendas chidas también Así que, nada Recomendada la plaza Altacia Cuando vengan aquí a León La verdad está bastante cool Les cuento No hay un maldito día Ya estamos en el restaurante Que no me volque algo encima O me manche de salsa O de chilo O de chamoy O de cosas así, güey Ahorita Vean Me volqué un chorrote de esa copa de... ¿Cómo se llama, güey? De Clericot Y justo había comprado en Estados Unidos, güey Esta madre, güey A ver si lo capta la cámara Bueno, es como un lapicito 6 dólares 6 dólares Gasté en esta mamada Vamos a ver si funciona o no A ver, estamos un poco a contraluz Igual te digo algo Casi ni se ve la mancha Parece más agua que otra cosa Veremos Cuando se seque Por ahí nos dijeron también Que al lado del estadio Ahorita hay una feria, güey Si alcanzamos, vamos Si no, igual y ya Mejor nos vamos al hotel A descansar Y de ahí me voy al estadio A cambiar y así Pero si alcanzamos Estaría bien Porque creo que venden como crepas Y es como Bueno, no sé qué haya Pero puede estar chido ¿Qué te pediste, amor? Una empanadita Muy rica Tú me dijiste que eres De las que más te gustaron Sí, la verdad que sí Me acordaba que era muy rica Y sí No me decepciono Yo me pedí una arrachera La música está muy fuerte No sé si me escuchan muy bien Y Juli se pidió Una milanesa Como a la napolitana ¿No, amor? Güey, guachen esto, güey O sea, ellos están viendo Esto Pero Bueno, no se ven muy sorprendidos Que digamos, eh Mira Está muy vergas, güey Imagínate Uno es en la calle Papu llegando a la Azteca Sí Y algo muy cagado, güey Ese conjunto de Smiley El típico conjunto de H&M Este, mejor dicho, güey En Guadalajara Ya está descontinuado, güey Y aquí todavía Ay, mamón Y eso le había mamado a Julieta Entonces, bueno Lo compramos de ridículos Para tener los dos Mira, ahí anda, ahí anda Ahí anda el fondo Mientras que estos guapetones Nos tienen que estar esperando A las compras Nos tienen que estar esperando Buu, buu Algunos centímetros más tarde Bueno, guapus Hemos llegado Les cuento que yo Paqué un poco Paqué Pagué un poquito más Extra Para tener Esto de acá Normalmente el cuarto sería este Que es una cama king size Que está súper bien Tiene su tele Hay una ventanita Todo bien Es este aguito Julieta preguntando por cunas Franchín Que no se puede subir a la cama Y acá está un baño Tiene closet y todo Es más grande Que el del vlog de hace un año Cuando venimos a León Miren El baño es relativamente chico Pero nada que necesitemos de más Tiene esto que es una pequeña sala Que si bien es cierto está pegado acá Tengo una mesa para editar Y lo más importante Para que no les den ni el ruido Ni la luz de mi computadora A los niños cuando estén dormidos Y yo llegué después en el partido Así que bueno Eso es lo interesante Y lo bueno de esta habitación Y solo como dato Pues está la alberquilla Allá abajo Ahí lo tenemos Salúdanos brother Mándale un saludo a Paula al chile Hermosos ¿Les gustó la habitación? ¿Sí? ¿Y sí les gustó? ¿Sí? Jorge, ¿te gustó la habitación? O sea A comparación de la de Tijuana No mames Y salió mucho menos Y salió menos Que cabrón ¿Verdad? Sí, muy cabrón Lo que le digo a Paula Es que la vez pasada Hagan de cuenta Que la habitación era como Hasta acá Claro, era chiquitita Y la mesita esa Estaba como enfrente De las camas Entonces cuando llegó Paula Del estadio A las once y media de la noche Fran estaba Yo estaba embarazada De Thiago Fran estaba dormida Y Paul no edita con audífonos Para escuchar como viene el sonido Entonces estaba la luz de la computadora El sonido de Paula Los gritos Y Fran durmiendo Sí Entonces fue un estrés para todos Entonces yo le dije Pregunta a ver si hay una habitación Que tenga como algo más aparte Entonces ahora está chido Porque Paula se pone acá Sí Y aunque haga poquito ruido Pues esta pared se hace un paro Sí Y esa es la historia Vean la vista Vean la vista Del hotel Esto está bien cagado Y acá se tiene que ver Si es la feria o no Julieta dice que se tiene que ver la feria Para mí la feria no existe No hay tal feria Bueno no sé Se supone que debería estar allá Bueno en teoría Este es el estadio Y arriba Hasta arriba Hay un bar donde pueden ver Ya la cancha Que cagado Llegamos a la feria Esta de León No es como que la feria grande La más grande que tienen Es como una que hacen Como a medio año Por así decirlo Me compré esto Que es un mezcal Que me lo sirvieron Caramburo Calamburo Algo así Y sabe rico No se ve tan cabrón Se va a poner pedo Claro que no No sé que este bicho Te picó Nunca traje mezcal Ay no mames Siempre mezcalero De toda la vida De corazón Estoy acomodado Hace 11 años Es la primera vez Que te veo tomar mezcal Por eso Me lo di donde probar El cubrebocas Cada vez se me baja más Mientras hablo Bueno Sirve que le tomo Saludcita papus Por favor tómala Y dime si sabe bien o mal Bien ¿Ves? Si Bueno hay mil y un puestitos Aquí es como de muchos países De ese lado tenemos Todos los bares Restaurantes Y todo ese pedo Muy interesante Ahorita todavía falta Un ratito para el partido Son las 5.47 5.47 minutos Así que tenemos un rato Antes de irnos a preparar Para irnos al estadio Actualización Ya casi me termino El mezcal No, no ando pedo Julieta casi no ha tomado nada Quiere aguas Pero no hay Hay muchísima fila Y compramos esta bomba Que no nos podemos comer Porque no hay lugares Donde sentarse Que es Ahorita lo van a ver Pero es maruchan Como con elote Como con papas Y queso Y nada Una bomba Justo antes de ir al estadio Chingón Agarre Agarre su manzana Agárrela Agárrela Y se te perdió Agua de fruta Por requeno Y manzana No le gustó a Franchi Y manzana con caramelo Que Julieta escondió Si es un caos No les voy a mentir Si es un caos Pero está divertido Es un caos divertido Y rico Engordante ¿Cómo estás amor? Te doy ¿Cómo estás? Ay muerta de calor Muerta de cansancio Muerta de todo Muerta pero bien ¿Y Franchi Cuacuac ¿Cómo está? Bien ¿Te gustó la feria? Ni te bajaste a caminar ¿Estás cansada? ¿Sí? Y te aguino de mi corazón No, el tema es el calor Si no hice tanto calor Te aguito con la cara bien cansado Unos momentos después Bueno, ¿todo listo? Ya me está esperando un amigo abajo En la recepción Para ir al estadio De aquí estoy viendo Que ya hay gente entrando Va a ser un desmadre Ya estoy aquí En la previa De que arranque el partido Y arranque el video De fútbol al chile Estoy con RIVANZUKI De mi corazón ¿Me dejaste cargando un rato? No mames Que chingue a su madre Que chingue a su madre RIVANZUKI ¿Cómo quedamos hoy? Uno a uno Uno a uno Miguel, ¿cuándo acabamos hoy? Dos uno Sobre el América Dos uno Sobre el AME Y paparrasas Así es como arranca Este primer tiempo Venga Diego Marcando cabrón Que vienes a reclamar No empieces No empieces No empieces Goloso Vamos Marro Vamos Marro Vamos 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 Bien Bien No se lo puedo creer No se lo puedo creer No se lo puedo creer Éramos muy superiores ¡Fuera del lugar perro! ¡No hay fuera del lugar! ¡Vamos carajo! ¡Vamos wey! ¡Por fin wey! Una despedida La puta cámara se me apagó En el momento del gol Pero bien, cayó ¿Qué pasa? ¡No te lo puedo creer! ¡No te lo puedo creer! ¡Carajo! No lo puedo creer wey No lo puedo creer wey No lo puedo creer wey Por favor Ochoa Por favor cabrón Por favor ¡Cayó el gol wey! Cayó el gol y León ganó el partido O lo va a ganar wey Es una mamada wey ¡Es una mamada! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! Terminó el partido Ya estoy aquí en el hotel Literal Crucé la calle wey Y llegué ¡Qué lástima wey! Que perdió el América No mames wey De verdad pensé que Se podían sacar los tres puntos Más cuando expulsaron wey de León Dije ya chingamos Y no mames wey Neta cayó como Baldazo de agua fría Lo del penal wey Igual ya se había terminado el partido Pero wey de sacar un punto a irnos en cero Es mucho más dramática la situación A mamar A mamar Mañana Buenos días papus Yo estoy destruido Amor ¿Cómo volvieron? Bastante mal Porque Tiaguito Como que no sé Como que notó que no era su cama Y su cuna Y entonces lloró toda la noche Claro Pero estamos bien Pero bien vamos a desayunar ahora Francesco ¿Cómo dormiste? Bien ¿Cómo dormiste? Bien Bien Y Tiaguito ni le preguntó Mal Para mostrarles un poquito La parte del desayuno Ya se los había mostrado en el vlog pasado Bueno en el día hace un año Pero bueno ahí son de quesadillas De licuados Chocomiles O sea la neta este es de lo mejorcito que tiene el hotel Porque hay fruta Porque hay comida Guisos diferentes Hay postres wey O sea Ahí creo que No sé como zapas O no sé que mierda es Pero la verdad muy bien wey O sea como que esa parte Si Si les queda bastante bastante bien Todo listo y cargado en la cajuela Ya están ellos en sus sillitas Estamos listos para arrancar papu Vamos de regreso a casa Es hora de irnos Se vienen tomas del camino con musiquita Algo que quieras decir para despedirte de león Y desde la feria Que no comiste nada Muy bueno No así probamos el elote y la marucha O sea fue un viaje Super mega express Si Pero pues estuvo chido para salir de la rutina Además Fran está de vacaciones Entonces le digo a Paul Como intentemos hacer cosas Porque la pobre Si no está aburrida en la casa Claro No y quieras o no A ver A mi me hubiera encantado que Julieta Me acompañara al estadio Lamentablemente no se pudo Porque si no Nadie cuidaba a los niños Pero Pero siento que al fin y al cabo También esto Los despeja a ustedes De salir de la ciudad y así Así que bueno Se vienen tomas del camino Y dile Franchi Prepárense ¡Mamene! Hemos llegado Les quiero contar Que hicimos como dos horas Diez más o menos de camino Fuera de algunos pedacitos No nos encontramos con tráfico Que mi amor ¡Guau! ¿Las muñecas? Sí Julia está arriba Tiaguito y Franchi estarán Aquí abajo Un poquito a contraluz Y vamos a cerrar Con la sección financiera Que ustedes saben Que esta sección Es solo para que ustedes Se den una idea Cuando quieran viajar A alguna de las ciudades A las que viajo Cuanto cuesta Y tomen como referencia Desde donde viajo yo Que es normalmente Desde Guadalajara De inicio el hotel Como saben A mi me salió 1800 pesos Pero recuerden Que yo pagué La salita extra De gasolina Fue pues prácticamente Un tanque completo En mi caso Sale como 1700 Y los boletos Del estadio Aquí les voy a fallar Si alguien fue Más o menos A la zona a la que fui Coméntenlo aquí abajo Porque no tengo idea Esta vez si Los boletos De caliente.mx Decían cortesía Entonces la verdad No tengo idea De cuánto salían De casetas Más o menos Fueron como 1300 1200 pesos Así que bueno No tengo la suma En la cabeza Ustedes la podrán ir Haciendo mientras Se los menciono Y nada papu Aquí es donde Nos despedimos Lamentablemente La América perdió Pero como siempre La experiencia No la quedamos Del viaje Y ojalá que levanten Amor Algo con lo que Quieras cerrar No La pasamos muy bien Espero que te podamos Acompañar a muchos Víos Bueno papus Cuídense mucho No olviden suscribirse Compartan este video Si les gustó Y nos vemos En un próximo vlog No se pierdan las reacciones En fútbol de Chile Si por algo No las han visto Cuídense mucho papu No se deje Si Chau Chau